Bueno, estamos nuevamente aquí en el Estadio de Belgrano para vivir las alternativas para la Villa Deportiva de lo que será el encuentro entre Belgrano y Sarmiento de Junín. Una gran oportunidad para el equipo celeste de volver a caminar, a transitar esta parte del torneo en busca de los tres puntos. Hay mucha expectativa por este partido. Belgrano-Sarmiento que debe estar comenzando en unos minutos nada más aquí en el Estadio de Alberti. La Villa Deportiva y para Next Televisión estamos en vivo desde Alberti para vivir Belgrano-Sarmiento por la remontada del equipo celeste.